Miércoles con las noticias más veloces solo en Speedrun Lite. El PlayStation 5 recibió una nueva actualización que mejora su rendimiento, es decir, llegó sin agregar funciones o características nuevas. Solo te avisamos para que estés listo y no te agarre por sorpresa la actualización. PlayStation recomendó a los usuarios actualizar su consola a la última versión para tener acceso a todas sus funciones. Si aún no lo haces, debes saber que la actualización pesa poco más de 900 megas. Regresamos con Activision Blizzard. Ahora la compañía está pidiendo que se detenga el proceso de demanda que tienen encima por los casos de acoso y abuso laboral. Dice que encontró un posible problema de ética profesional en los abogados. Lo que pasa es que se descubrió que los abogados que hoy trabajan para el Departamento de Vivienda y Empleo Justo, quien tiene demandada la compañía, trabajaron en la misma investigación, pero siendo parte de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo años atrás. Si las autoridades aceptan la petición, la compañía estaría cerca de salirse con la suya. No todo es verde en la compañía verde. De acuerdo con el más reciente informe financiero de Microsoft, Xbox Game Pass no ha crecido tanto como lo esperaba. En el periodo de 12 meses que terminó el 30 de junio, la cantidad de usuarios de Xbox Game Pass creció 37% y Microsoft esperaba que esta cifra aumentara 48%. Tranquilo Microsoft, está bien comerse el mundo, pero hay que ponerse límites reales. Y para el color verde, el verde de la envidia. Después de ver esta increíble figura de Mario como si perteneciera al universo de One Piece, en esta figura el popular fontanero de Nintendo se convierte en Gold D. Roger de One Piece y tiene 25 centímetros de altura. Incluye una bandera de 36 centímetros y un cofre del tesoro de 35 centímetros. Solo se fabricarán 300 unidades y su costo será de 440 dólares. Fatlane Toys estima que los envíos tendrán lugar a finales de febrero de 2022, mientras que también prometió que muy pronto revelará las tiendas autorizadas para vender la figura. ¿Te vas a animar a comprar una? Terminamos con Ubisoft. Ahora se dice que la compañía francesa, por fin, después de una década, se decidió y le dio luz verde a un proyecto aún sin anunciar de Splinter Cell. Esta información viene de informantes, así que cuéntaselo a quien más confianza le tengas y nos vemos en unos años para ver cómo convirtieron la saga en un juego como servicio que no tiene nada que ver con el original. Ojalá nos equivoquemos.